Estamos aquí en Sherwin-Williams, en la galletera. Vamos a aplicar un producto de Sherwin-Williams, denominado Complex. Ahí está la marca. Vamos a... ya se preparó la superficie. Está preparada. Van a proceder a aplicar el producto. Es un color SW7022. Es el que se va a aplicar. Un elastomérico. Complex. Es el que se va a proceder a aplicar en estos momentos. Pruebamente ya está... Ya está aplicada el Oxon. Oxon Primer. Para poder... Dar esta acabada. Es un sistema que protege los muros. Por largo tiempo. Todo con seguridad para que... No haya ningún accidente. Ya está todo preparado. La máquina. Es una Graco. GH230. Hidráulica. Gasolina. Puro producto de Sherwin-Williams. Estas aplicaciones las estamos haciendo por parte de Artro y Pintarte. Aquí en Monterrey. En Nuevo León. En México. Y... Esperemos que todo salga bien. Esperemos que todo salga bien. Es una altura de estos muros de aproximadamente 10, 12 metros. Está todo empapelado, todo cubierto para no abrisar nada. Las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas. Sin embargo, tenemos que avanzar. Hay un poco de viento. No hay mucho sol. No hay humedad. Es lo bueno. Sin embargo, tenemos que aplicar. La comida. Gracias por ver el video. 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 Vamos a alejarnos un poco para apreciar. Gracias por ver el video.